Hola, hola Hola, ¿cómo estamos todos? Soy Juan Pablo de Alessandro con mi gran amigo Richard Ricardo de la Blanca Y estamos en el programa Pivoteando Este es un programa, como muchos saben, que está enfocado en conocer las historias de los líderes innovadores que conocemos Y la idea es que nos cuente sus historias Y hoy tenemos a Daniel Wittner, que nos va a contar una gran historia que tiene para compartir con todos ustedes Así que bueno, Dani, gracias por estar acá con nosotros, ¿cómo está todo? Súper, súper bien, gracias Juan Pablo y Ricardo por recibirme, un súper placer He visto muchísimos de estos programas en internet, así que me siento honrado, humbled to be here with you guys Gracias Bueno, Daniel, agradecido a nosotros y además me da mucho gusto, mucho placer ver además otro venezolano Que sea tan exitoso en el exterior, ¿sabes? Pero creo que particularmente como venezolano me encanta cuando conozco historias como la tuya Pero antes de comenzar me gustaría, Daniel, que, porque este programa como sabes se llama Pivoteando Y habla, y que hasta el día de un pivot es como un cambio que uno hace Y a veces te digo, lo tomas hasta como algo negativo y todo lo contrario O sea, pienso que cualquier ajuste que tú hagas en tu vida o en el negocio para mejorar es algo totalmente positivo Pero cuéntanos para comenzar, porque sé que vienes del mundo corporativo ¿Cómo llegaste a este mundo de locos que, como yo digo, Juan Pablo, este de las noches frías Los 15 y 30 del pánico en la calle? O sea, ¿cómo saltaste a ese mundo corporativo que es tan cómodo, que es tan lindo, que es tan proper A un mundo, como te digo, tan frío, tan complicado, pero al mismo tiempo tan apasionante como lo empresarial? Sí, mira, bueno, mi carrera arranca en Venezuela, yo soy venezolano Me gradué en Venezuela en la Simón Bolívar y empecé a trabajar con L'Oreal Yo vengo de una familia, digamos, emprendedora Mi abuelo tiene una fábrica en Venezuela textil, en el mundo textil Que la fundó cuando llegó de Europa ¿Cómo se llamaba la fábrica? Tejidos de Punto Fobel La Yaguara Él empezó en Katia, después se fue para la Yaguara Y yo trabajé muchísimo con él de chamo O sea, yo todos los veranos, yo tomaba el verano que creo que eran como unas 10 semanas más o menos, 12 semanas de vacaciones Yo me iba dos semanas religiosamente a un campamento Y dos semanas más o menos a Puerto Azul o algún viaje Y de ahí me quedaba a trabajar con mi abuelo Mi mamá me dejaba en casa de mis abuelos el domingo en la noche Y pasaba toda la semana, dormía en casa de mi abuelo Me levantaba a las 6 de la mañana con mi abuelo Mi abuela preparaba el desayuno, salía en su carro Manejaba los 45 minutos de San Bernardino hasta la Yaguara Y trabajaba todo el día ahí Y al final de la semana, me acuerdo perfectamente, mi abuelo con una silla gigante en la oficina Se escupía en el dedo y empezaba a contar los billetes Y me pagaba la semana, ¿no? Era tan buena Entonces, bueno, digamos ese espíritu de emprendedor lo tenía de alguna manera ya ahí Y lo refuerza también mi suegro, que tiene una empresa de madera en Venezuela Que bueno, que creó una maderera y yo de alguna manera me involucré en ese negocio Cuando empiezo a trabajar, digo, bueno, voy a ganar experiencia en L'Oreal Y me voy por el mundo corporativo, trabajo en L'Oreal en Venezuela De ahí me mandan a México Es una experiencia espectacular De México, renuncio, me voy a hacer mi MBA a UCLA en Los Ángeles Y L'Oreal me renuncio Dame un segundo, Daniel, porque has hecho cosas tan importantes Y he querido empezar a resaltarlas, pero si me fuiste O sea, la Universidad Simón Bolívar, para los que no sepan, en Venezuela Es como el Harvard en Venezuela De verdad que es algo como que de genio O sea, que si entraste ahí, eres un tipo bien inteligente Lo segundo que me fascina, lo que dijiste Es el tema de lo importante, hermano Que son esas referencias Mi abuelo era idéntico O sea, cuatro de la mañana se paraba Y además como que fuimos vecinos Porque la Farga de mis padres también era en la Yaguara En la calle 2 de la Yaguara, tropicana Entonces lo que te digo es que parece mentira Pero venimos del mundo Y es increíble cuando uno tiene esa referencia Esa, no sé Es como que te llama al final del día La sangre, yo tengo que seguir ese legacy Después como estás hablando de la Universidad de Los Ángeles Esa Universidad de Los Ángeles también es complicadísimo entrar O sea, que espectáculo Te digo, tú lo hiciste incluso hasta mejor que yo Porque yo me quedé siempre en el mundo del frío de la noche De los hombres entrepreneurs Pero tú te metiste en una cosa súper interesante Como es un MBA Y luego la parte corporativa O sea, que espectáculo de combinación Que tienes esa herencia Y esa historia de trabajo duro Como lo que es la familia Pero luego lo combinaste con la parte corporativa Sí, mi idea realmente me salió así Por suerte O sea, la parte corporativa Yo pensaba terminarla después del MBA En ese momento tenía, digamos, opciones de volver a Venezuela Quizás ocupar de algún negocio familiar McKinsey me hizo una buena oferta Para regresar a Venezuela A la oficina de Pacto Andino Hice un internship con ellos Y me ofrecieron regresar Y dije, bueno, esta es la oportunidad Hago dos años de consulting Me lleva para Venezuela de vuelta Y ya ahí me quedo Y me acuerdo que dos días después De que me hacen la oferta La oferta valía un cuarto de lo que valía Cuando me la hicieron, ¿no? O sea, hubo una devaluación fuertísima en Venezuela El Bolívar ya no valía nada Esa fue una de las grandes devaluaciones que hubo Y L'Oreal me tenía esa oferta ahí Y dije, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos un año más en Estados Unidos con L'Oreal Y aprovecho el OPT y me quedo acá Y bueno, ese año adicional terminó siendo hasta ahorita Yo de ahí me fui a New Jersey Y trabajé con L'Oreal en New Jersey Y en Nueva York por ocho años En la parte de operaciones principalmente O sea, manejar logística Principalmente empecé con logística Después me fui a la parte de producción Volví a la parte de producción Manejé una planta espectacular Con 700 personas Súper compleja Y después me pasan al corporativo Y bueno, ya ahí cuando estoy en el corporativo Estoy un poco más aburrido Un poco más descontento Me iban a mandar a Francia o a México Y mi esposo me dice Mira, ya O sea, tienes que poner un parado Vámonos a Miami Entonces en ese momento digo Bueno, si voy a hacer un cambio De irme hasta Miami Ese es, digamos, un primer pivot Que empiezo a hacer Digo, bueno, me voy con un negocio propio O sea, no me voy a ir empleado O sea, yo quiero probar esta vaina en Estados Unidos Y quiero ser una de esas historias Entonces bueno, me vengo a Miami Y compro una compañía aquí en Miami De cosméticos Y empiezo a trabajar en esa compañía Una compañía de un señor que se estaba retirando No quería vender Pero bueno, al final de cuentas termina vendiendo Compro la compañía con un socio Y empezamos a crecer esa vaina Empezamos a crecer la compañía Empezamos a puro pulmón Echándole pichón Era una fabriquita que teníamos en Doral Bien bonito, un equipo súper, súper lindo Hasta que llega un momento A los cinco años de tener la compañía Que llegamos al punto de, bueno O sea, tenemos que invertir plata O sea, compro máquinas para seguir produciendo O le invierto una marca nueva Y empiezo a sacar productos nuevos Nosotros acabamos de lanzar una marca Que se llama SolSense Que era un protector solar Y llegamos a entrar a Target Entonces bueno, cuando entramos a Target Esa fue la fiesta del siglo O sea, entramos a Target Estamos en 200 Target Pero bueno, cuando empiezas a revisar la lista De los Target en que estás Te das cuenta de que bueno Estás en el Target en, no sé En South Dakota Donde coño, nadie va a comprar protector solar Entonces bueno, las ventas no van tan bien como queremos Necesitamos plata para invertir Necesitamos sacar productos nuevos Y al mismo tiempo necesito plata Para meterla a la fábrica Para poder seguir creciendo Y llegamos a un momento de apriete Donde empezamos, digamos, a buscar Pausadamente o calmadamente dinero Y conseguimos un tipo que le encantó la idea Se junta con nosotros Empieza a hacer todo el due diligence Y al final del due diligence dice Mira, a mí me encantó lo que vi Pero yo no quiero el 30% de esto Yo quiero el 100% Y nos termina comprando a mí y a mi socio En ese momento decidimos vender Estamos jóvenes Podemos emprender otra cosa Y bueno, y vendemos la empresa Yo no tenía plan B O sea, en ese momento no tenía que iba a hacer Pero digo, no sabes qué No tengo ningún apuro Déjame conseguir mi camino Cuando yo me vine a Miami Me empecé a involucrar con el negocio De mi suegro De la familia de mi esposa En Venezuela Es un negocio de madera Un acerradero en soledad Y en ese acerradero También tenemos una planta de tablero De fibra de alta densidad Y bueno, me empiezo a involucrar Con el negocio Como junta directiva Cuando renuncia Cuando yo termino De salir de esta empresa Cosméticos Renuncia a la cabeza Que teníamos en Venezuela A cargo del negocio Y en ese momento Le damos a una persona Más o menos arreglarlo Y tal Y eso es lo que ha pasado Hasta el día de hoy O sea, ese momento Continuó hasta Digamos, el día de hoy Entonces ya ahí Me empecé a meter Digamos, en ese mundo De emprendedor Ahí hago otro pivot Porque me empiezo a meter En el mundo de la madera Cuando realmente El conocimiento mío de madera Era prácticamente nulo O sea, era aprender desde cero Todo lo que es el concepto De la madera En el 2019 A finales del 2019 Ya yo digo Bueno, sabes que necesito Algo para superarme Para mejorarme Y hablo con Con Sion Que tú lo conoces bien O sea, ustedes lo conocen A Sion Tesones Sion es puñado mío Sion es puñado mío Entonces me dice Bueno, te voy a recomendar Que hables con este coach Entrevisto a cuatro coaches Y uno de ellos Que es el que me recomienda Sion Es José Hernández Y bueno, y conozco a usted Eso lo conocemos de algo También por ahí Exacto Entonces, bueno Me encanta José O sea, tengo una excelente Química con él Y decido contratarlo Y empiezo a trabajar con él Después de un programa De cuatro meses de coaching Que tomé con él Nos agarra justamente La pandemia Salgo del coaching Coño, súper energizado Súper contento Súper emocionado Y digo Coño, yo tengo que implementar Coaching en Venezuela Y yo tengo que agarrar A esta gente Que tengo en Venezuela Que no las he visto Por, no sé Cinco meses ya Y tengo que darles coaching Porque coño Esta vaina los va a ayudar Los va a ayudar a crecer Va a ayudar a la empresa Pero contratar a José Para treinta personas Coño, era imposible Entonces, bueno Me pongo a buscar alternativas ¿Cómo hago yo Para curar coaches Y asignarlos Y estar seguro Que el coach funciona Con esta persona Y no con la otra? Entonces, bueno Me empiezo a dar vueltas La cabeza Empiezo a decir Tiene que haber una solución Que exista para esto Hay soluciones en Estados Unidos Me entrevisté con algunas de ellas Pero la plataforma Los documentos Todo está en inglés Y en Venezuela No hablan el inglés Entonces, ahí digo Mira, sabes que Si esta vaina no existe Vamos a echarle pichón Y vamos a crearlo Y ahí De ahí nace Digamos lo que es la parte De bono en coaching Hay, por supuesto Toda una parte Y ese es un tercer pivot O sea, yo no soy coach No he trabajado En recursos humanos El tema de liderazgo Siempre me ha encantado O sea, yo fui Counselor de campamentos Muchísimos años de mi vida Formé a counselors De campamentos también O sea, toda esa parte Siempre me ha encantado El manejo de la gente Y los empleados Se me ha dado siempre bien En líneas generales Entonces Va, digamos En ese camino Pero era algo nuevo Y yo no era una persona O no me considero Tampoco una persona Super techie O sea, estás hablando De cosméticos Estás hablando De madera O sea, no era una persona De aplicaciones Y de startups Y de inventar eso Entonces, bueno Ahí viene otro pivot Y esto nace, bueno Un poco también Con el propósito Detrás de hacer De mi norte, ¿no? Cuando yo trabajo con José Consigo, bueno ¿Cuál es ese norte mío? Y bueno Yo lo que quiero Es ayudar a la gente Esa es la parte Que me apasiona Y eso es lo que empieza A salir en muchos De estos assessments Que logré hacer Y esto va muy de la mano Con eso, ¿no? O sea, el tema De ayuda Y de ayudar a la gente Ahí, Dani La verdad que es muy interesante Esto de los pivots Porque nosotros siempre Hablamos con Richard Y hablamos con gente Nos cuenta de sus pivots Pero es verdad Que la vida te va llevando Por pivots constantemente Y estoy seguro Que si empezamos a pinchar Un poco más en tu historia Vas a poder identificar Por lo menos Dos o tres pivots más Fuertes, ¿no? Pero es muy interesante Esto que estás comentando De lo de Bonum Nos gustaría que nos cuentes Un poquitito más de eso Y que nos cuentes un poco Cómo estás trayendo un cambio O un impacto O una innovación Al mundo del coaching Que hoy por hoy Está tomando tanta relevancia Sí Mira Nosotros lo que estamos buscando Con Bonum Coaching Es darle la oportunidad A todo el mundo Digamos Que tenga acceso A coaching Yo creo que Hoy en día Hay Tres razones fundamentales Por las que eso no pasa Coaching En Latinoamérica En Estados Unidos Quizás ahorita un poco menos Con estas compañías Pero en Latinoamérica Está muy Muy concentrado En lo que es El tope de la pirámide El C-suite Los vicepresidentes Tienen coaches Y pueden contratar coaches Y es fácil hacer Pero el resto de la gente No Y el resto de la gente No lo tiene Yo te diría Que son tres razones principales La primera es Porque es costoso Entonces bueno La empresa tiene que invertir En esos coaches Número dos Es cómo hago yo Para manejar Treinta personas Que quieran agarrar coaches O sea Cómo hago yo Para conseguir Treinta coaches distintos O por lo menos Seis coaches distintos Donde los consigo Donde Que tengan su certificación Que sean buenos Los que tengan credenciales Y te diría Que la tercera Es el manejo del programa Un departamento De recursos humanos No te puede manejar Un programa de treinta coaches O sea No está en la capacidad De manejarte eso Y de poderte decir Bueno Estos son los resultados Que me está dando Y yo creo que ahí Es donde entra Bonum Coaching O sea Es buscar la manera De ayudar a todo Lo que es la parte De líderes gerencial O sea Gerentes nuevos Líderes nacientes Alto potencial Que no han tenido coaching Mira Yo me fui Y yo siempre cuento esto Yo me fui a México Con L'Oreal Cuando tenía veinticinco años Y me fui a manejar Este Una Una unidad de producción De cien personas Yo hoy me pongo A reflexionar Lo que L'Oreal hizo conmigo Y esa vaina Es una locura O sea Tipos montan A un venezolano A un venezolano De veinticinco años Que nunca ha manejado gente Yo tenía un asistente Y nunca estaba en México Un asistente Que la compartía Vete a México A manejar cien personas O sea Primero manejar cien personas O sea Ni en Venezuela Estás listo para manejar cien personas Después Coño Manejalas en México ¿Entiendes? Que bueno Porque hablas español Entonces bueno Las puedes manejar en México ¿No? Con una cultura totalmente distinta A mí me fue espectacular Tuve un jefe espectacular Tuve una carrera espectacular En L'Oreal Pero si tú me hubieses dado Un coach en ese momento Lo que yo le hubiera podido dar A la empresa Hubiera sido tanto más Claro Que lo que le di Tanto más Por un costo coño Que no era tan relevante Claro Daniel una pregunta Para los que no conocen el caso O sea Básicamente tú lo que tienes Es una plataforma Una página web Donde la gente se mete allí O sea Guíame para saber Me meto Yo digo Yo quiero recibir esto ¿Cómo funciona? Yo lo que hago Nosotros como estamos arrancando El proyecto ahorita Es una plataforma digital Donde yo conecto Los mejores coaches de Latinoamérica Con los empleados de empresas Entonces es una relación B2B Si tú quieres agarrar un coach Como una persona individual Y te metes en el app No lo vas a poder hacer Con nuestra plataforma Hoy en día Entonces yo le vendo a la empresa Este servicio Y le vendo una corte De personas O sea Yo no quiero que me des Una sola persona Yo no quiero que me des Solamente a Ricardo Yo quiero que me des a Ricardo Y a cinco personas más Y a ese grupo Lo pareo con coaches Que fueron curados por mí Que fueron aprobados por mí Tienen el digamos El pedigree bonum coaching Y los llevo por un proceso El proceso de bonum De 24 semanas Son 12 sesiones Donde todo pasa Dentro de la plataforma Y a ti como compañía Que creo que es una parte Muy muy importante Te doy reportes mensuales De cómo va avanzando Ese grupo Entonces yo no rompo La confidencialidad Entre lo que pasa Entre el coach y el coachee Pero te reporto Lo que pasa En el grupo entero Si tú me dices a mí Hoy en día Es una dolencia Que tiene Daniel O sea Que si yo quiero Yo personalmente Yo quiero mejorar Y quiero buscar Un coach para mí En tu plataforma No funciona Es para compañías O sea Hace falta un mínimo De 5 personas Si Un mínimo de 5 personas Correcto Y se puede saber el costo Es un costo Me imagino fijo Es transparente Si nosotros ahorita Estamos Lanzamos con un coach Con un costo De 1950 dólares Por persona Por todo el proceso De las De los 6 meses De las 12 sesiones Incluyendo un 360 Nosotros hacemos Una evaluación 360 Inicial y una final Y te muestro Una comparación De esa evaluación 360 inicial y final Al final del proceso O sea que tú Como recursos humanos O como gerencia general Tienes una visión De qué es lo que está Haciendo coaching contigo O sea tú hoy en día Te tiras un Un super evento En tu compañía Y te gastas Toda una cantidad de plata Y la gente sale Super high Salen todos contentos Salen todos felices Bailando ¿Sabes? Vaya todos juntos Pero cuando pasan Las dos semanas Esa energía va bajando Va bajando Va bajando Y cuando les preguntas ¿Qué te quedaste tú De este seminario? Te dicen Bueno la verdad es que nada O sea la pasé chévere Pero nosotros estamos buscando Cambios Este Cambios importantes O sea cambios de conducta ¿No? De la gente Y ahorita que estamos lanzando Estamos lanzando con un 40% De descuento Este porque estamos buscando Piloto ¿No? Pruebas piloto Con compañías O sea que al final de cuentas Terminas pagando 1200 dólares Más o menos Este Por toda esta sesión Que tienes Con esta Con un coach Y es un coach De muy buen nivel ¿No? O sea de los mejores coaches Que tenemos en Latinoamérica Nani te hago una pregunta ¿Por qué crees que existe La necesidad hoy Del coaching en las empresas? ¿Y cuál es el impacto Que tienen los empleados? Yo personalmente Por ejemplo Nunca he tenido un coach Es algo que me ha llamado la atención Es algo que he visto Que ha tenido mucho más relevancia En los últimos En los últimos años Más aún todavía con COVID Pero eso es lo que me gustaría entender Un poco De por qué Las empresas necesitan coaching ¿Cuál realmente es el impacto Que tiene sobre los empleados? Mira ahí te digo Ahí te voy a recomendar Un buen coach después Excelente Cuando terminemos esta llamada Para que lo agarres Entonces fíjate Para mí la necesidad O sea yo te puedo decir Cifras como por ejemplo Empresas que tienen coaching Tienen un 25% Menos de rotación De personal Que las empresas Que no hacen coaching Consistentemente Te puedo decir Que coaching se paga Entre 7 y 8 veces Tienen un 7 y 8 veces Lo que es retorno de inversión Te puedo decir Que tienen un 31% Más de satisfacción Del cliente O sea si tú mides La satisfacción de cliente De empresas que hacen coaching Consistentemente Con las que no Tienen un 31% Más de satisfacción De cliente Pero yo personalmente Creo que Aparte de todas esas cosas Para mí el coaching Es una segunda ola De formación O sea todo lo que era Esos cursos en clases Todo lo que era Te mando Te mando Hacer un curso En esta universidad virtual O eso Digamos te genera valor Y te da Y te da información Y bueno Y es importante Yo creo que un coach Es el próximo nivel O sea un coach Para mí es un lujo O sea Y tú estás agarrando Ese lujo Y lo estás bajando O sea imagínate Que tú tienes una persona Que cada dos semanas Te va a retar Y cada dos semanas Te va a desafiar Y cada dos semanas Te va a decir Bueno por qué Por qué no hiciste Estas cosas Como tú querías hacerlas Y qué fue lo que falló Y por qué falló Ese desafío Es un lujo Hoy en día O sea ponte tú a pensar Imagínate tú tienes Una persona al lado Que te está empujando Todo el día Todo el día Todo el día Vas a crecer O sea no hay de otra Eso no lo hace Un curso tradicional Entonces para mí Aparte de todos Esos beneficios Yo creo que coaching Es esa segunda ola De formación Que está cada vez Más fuerte Porque está cada vez Más fuerte Daniel me imagino Que también En este mundo nuevo Loco Donde ya todo el mundo Está en su casa Y las compañías Tienen este problema Para el tema de cultura Valores O sea es complicado Me puedo imaginar Que también Habrán más empresas Que por lo que Se están ahorrando Podemos estar claro También por un lado Es un problema Cómo manejar Cómo mantener Esos valores Y esa Tú sabes Esa parte como de Empresa Espíritu de las empresas Pero por otro lado Con lo que se están ahorrando Perfectamente Podrían darle este valor A la gente Para como mantener Porque al final del día También es una forma De enganchar a la gente Porque cuando tú tienes Un empleado Te interesa dar una serie De cosas para que no se vaya Totalmente Y esa es parte De la retención O sea está Hay encuestas Que dicen Que las empresas Que dan coaching Digamos Tienen un 25% menos De rotación de personal Así que Lo que dices es cierto O sea todo lo que tiene que ver Con el proceso De mantener personal Está alineado Con valores de la empresa Que estén motivados El tema de coaching Para mí es fundamental Y ahorita O sea lo que digamos Nos favorece Porque todo esto Al final de cuentas Es una aceleración Lo que trajo la pandemia O sea la pandemia Para mí aceleró Muchísimas cosas Que de alguna manera Iban a llegar Entonces esta es una buena Oportunidad ahorita Porque como tú bien dices La gente se acostumbró A hacer las cosas digital Por Zoom Por videollamadas Y a buscar la manera De generar confianza Y de abrirse En este ambiente Yo hasta me atrevería A decirte Que el tema de coaching Con la pandemia Y por video Es todavía más eficiente Porque si O sea estando con video Y teniendo esta barrera Me puedo abrir más O sea me siento Siento que me Puedo ser más vulnerable Contigo Como coach Entonces Quizás hay cosas Inclusive Que suman Y que ganan Y Dani Sabes que es interesante No sé poco Estaba leyendo La semana pasada Un artículo No sé si era Del Wall Street Journal O el The Economist Hablan de De lo que es Todo el 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 corporate Exodus Hablaba del artículo De cómo la gente En el año COVID Empezó a replantearse Un montón de cosas En la vida Por eso que yo veo Que hay un impacto fuerte Y hay una necesidad Por ahí En todo lo que es El mundo del coaching Gracias a Que despertó COVID Más allá Más allá Hablando de volumen En particular Por el tema De la digitalización Porque eso también Trajo un cambio Para que todo el mundo Está acostumbrándose A usar cosas más Soluciones más digitales Pero El COVID ha traído Ese cambio A la gente Decir bueno ¿Qué es lo que estoy Haciendo con mi vida? Y eso está muy atado A lo que es El coaching A mí me gustaría Entender un poco ¿Qué pensás vos O cómo has visto Que el mundo empresarial O sea Muchos de estos Ejecutivos C-Level Que por ahí Solamente recibían Coaching para ellos mismos ¿Cómo están tomando Una solución Como Bonum Que pueda llegar A permear En todos sus empleados? Mira Nosotros hasta ahorita Hemos tenido Muy muy buena recepción O sea La gente Encantados con la solución Les encanta La idea O sea Te soy sincero Hemos tenido Súper buen feedback Hay veces que hasta digo Bueno dime algo Que no esté bien Para retarme un poco O sea Ha sido muy muy positivo Están siempre Los early adopters Y yo creo que Esos son los que van A tomar esta solución Inicialmente A probarla Y a lanzarse Yo creo que El concepto De combinar Lo que es arte Y ciencia Hay empresas Que les encanta Esa parte Y creo que Esas son las que van A empezar Digamos A meterse en esto Y yo siento Que cuando empiecen A sentir O sea O a ver Cuáles son los resultados De esta parte De coaching Creo que ahí Se va a empezar A abrir A más empresas No sé Qué piensas tú Con el tema Pero yo creo Que está muy relacionado Con Por un lado Recepción Espectacular Por otro lado Bueno Enfocándose quizás Más en lo que es Early adopters Porque es tecnología Unido con la parte De la parte humana O sea Nosotros no somos No Todavía no lo hemos creado No sé si eso sea Quizás planes a futuro Pero No somos un robot O sea Tú no estás hablando Con un robot Tú estás hablando Con un coach O sea Estás hablando Con un coach ejecutivo Que te va a atender Tus necesidades Y va a tener Una conversación Así como la que Estamos teniendo nosotros Te digo una cosa Perdón Perdón Que si ibas a preguntar algo Pero mencionaste Dani Lo del robot Me pareció fenomenal Porque yo de hecho Durante la pandemia Vi una solución de esas Un robot Que en realidad Era literalmente un robot Por inteligencia artificial Es un personaje Que del otro lado Te escribe Y vos le haces preguntas Y te pregunta Cómo te sentís Y dije esto La verdad que yo creo Que la tecnología Puede ser que esté Acercándose a eso Pero yo como usuario Lo sentí raro Yo me metí para probarlo Porque la verdad Me da mucha curiosidad Y eso tiene que ver Un poco también Con el timing ¿No? Con el timing Y esto es algo Que a Richard Le encanta hablar El tema De que por ahí Uno trae una solución A la mesa Que puede ser fenomenal Se puede ajustar al mercado Pero si llegaste Tres, cuatro años antes Estás muerto Es algo que Sé que Richard ha mencionado Varias veces Muchos emprendedores Que lo han visto Muchas veces Los empresarios Un problema que todos tenemos Es Obviamente tú quieres Traer algo innovador Al mercado Pero a veces Si te vas muy adelante Y eres el primero Entonces como que Tienes que primero Crear la categoría Para que te entiendan Y entonces Esa es una de las cosas Como que es complicada ¿Será que no pega Porque es demasiado avanzado? Y por otro lado Tú sabes que Otra cosa importante De un empresario Es seguir empujando Empujando Pero también hay que Saber entender Las señales Como que No, tarado Esto se murió No va a levantar Pero esa O sea Tú tienes alguna forma O algún flag O has aprendido algo En la vida Que te indique Cuando el animal Es muerto Y no le sigues dándole O cuando hay que Seguir empujando O sea Porque para mí Las cosas Para mí es difícil Ese saber Debo decir Ese commitment O ya es hora De tomar la pérdida Que también es súper importante De un empresario Mira O sea Si he aprendido algo Digamos Que te pueda decir Este es el indicador Que voy a tomar Para decir Mira Esto funciona O no funcionó No lo tengo O sea Te puedo hablar Un poco Sobre estos temas Mira El tema De la parte Por ejemplo El tema De inteligencia artificial A mí esa parte Me parece que puede ser Súper útil Para medir Por ejemplo El mood Que tienes en la compañía Para medir Tienes una corte nueva De trabajadores Que están entrando Y cómo hacemos El onboarding Hoy Bueno Si pudiese tener Un asistente virtual Que me ayude A hacer ese onboarding Creo que pudiera ser útil Y creo que pudiera ayudar En este tema En particular De coaching Nosotros hemos hablado Con compañías Pequeñas Y pequeñas Me refiero A una compañía Que tenga 80 personas O que tenga 60 personas Y hemos hablado Con compañías Que son gigantes Como Pepsi En Latinoamérica Tienes dos extremos Completamente Y en ambos casos Te dicen O sea Creemos en esto Nosotros sentimos De coaching Es importante Ahora habrá que ver Si realmente Esas compañías Empiezan a bajar recursos Para este tipo De iniciativas Creo que Mi percepción Por lo que he visto Y por lo que hoy Ya nosotros tenemos Hoy en día Y te digo Que acabamos de lanzar Literalmente Tenemos tres clientes Con los que ya arrancamos Y bueno Y mi meta Es el mes que viene O sea Lo que es el mes de junio Meter cinco clientes más No sé si lo logro O no lo logre Pero bueno Ese es el objetivo Si empezamos a ver Que las compañías Si empiezan a bajar recursos Quizás no Con los 20 coaches Que yo quiero que metan Pero lo hacen con cinco Para empezar Y yo puedo garantizar Que tienen resultados Este Yo creo que ahí Puedo decir Bueno Si estamos en el timing correcto ¿Cómo hago yo Para meterle más Más leña al fuego? Yo tengo una pregunta Para cerrar Pero antes de eso Te quiero compartir Algo que me hace Muy, muy, muy feliz O sea Que yo tengo Muchos años de amistad Con mi amigo Juan Pablo Es como mi hermano De verdad Ese hermano Es único Este es mi hermanito Y me hace muy feliz Que este animal Que siempre ha sido Un empresario Finalmente se lanza Otra vez como empresario Así que Esto es como primicia Primicia Juan Pablo No jodas Se lanza Como debe ser Y me hace muy feliz Porque te voy a ser sincero Y esto es algo increíble Nunca lo he visto tan feliz Nunca lo he visto tan entusiasmado Como cuando ya tiene su negocio Y ya decidió Voy para la calle O sea Parece mentira Pero bienvenido al mundo empresarial Again Porque ya estuviste una vez Juan Pablo Y parece mentira Pero cuando tú estás montando Tu caballo Y es tu caballo Aunque al caballo Le falte comida No le voy a dar No le voy a dar el agua Y está cansado No hay nada Como tu caballo No hay nada Como tu empresa Así que welcome Juan Pablo De nuevo Muchas gracias Muchas gracias Sí es un gran Mira Juan Pablo ¿Se puede saber Qué es el emprendimiento? Todavía no Sí claro Claro Estamos armando Me junté con un amigo Pagina porno El negocio que da plata Me conté con un amigo De toda la vida de Argentina Que trabajó muchos años En Citibank Y estamos armando Un neobanco Enfocado en el mercado hispano De Estados Unidos O sea Latinos que viven En Estados Unidos Mercado más Low to moderate income segment Que es un mercado Que está completamente Desatendido Donde los servicios financieros Que tienen Son completamente injustos Con tazas Pregatorias por todos lados Nada La verdad que muy entusiasmado Es un Como Bueno Como vos debes saber muy bien Dani Es un Tomar la decisión Yo creo que hasta ahora Por lo menos ha sido Lo más difícil Una vez que pegás el salto Y estás volando Hasta que no te estampes Contra el piso Lo disfrutás Por lo menos Pero Mira Daniel Y ahora tenemos que invitar A Juan Pablo Para un programa Donde tú y yo Lo entrevistamos A él con sus nuevos pibos Así es Claro que sí Para contarle Ahí bueno La clave evidentemente Como ya tú lo sabes Tú has trabajado Con muchísimos emprendedores También Y bueno Y lo fuiste antes Como dijo Ricardo Es Cuál es ese propósito Y si tienes claro Ese propósito Yo creo que Que bueno Esos ups and downs Esa montaña rusa Bueno Te digo una cosa Daniel Este bicho Lo tiene en la sangre Te digo A mí cosa que me encantaba De que lo conocí Era Es un enfermo Estar todo el tiempo Buscando oportunidades De negocio Entendiendo Lo cual Endeavor Le dio un valor Increíble O sea Él le dio un valor Endeavor Porque él ya es eso Entonces él ha estado Potenciando empresarios O sea Ha estado Tú sabes En este flujo Brutal Del ecosistema Miami Que además Se ha metido En esteroides Ahora porque Nueva York Tomó Miami Lo cual es una bendición Así que yo no creo Que haya un mejor Taño Pero Daniel Para cerrar La entrevista Me gustaría Que nos dieras Si tuvieses que darle Un solo consejo A los emprendedores Que están escuchando Este programa ¿Cuál sería? Sobre todo relacionado Con el tema De estos pivots Los cambios O sea ¿De qué más tienen que verlo? Mira yo Yo creo que Un poco lo que le decía A Juan Pablo ahorita Del tema De propósito ¿No? O sea Yo creo que el tema De propósito Es súper importante Si tú tienes El propósito claro Y lo sigues buscando Creo que eso es Lo que al final De cuentas Te va a ayudar A Continuar Y te cuento un poco Yo me acuerdo Este Una historia De mi abuelo Este Que me contó Él estaba En su fábrica En Katia Katia era una zona Industrial Juan Pablo En Venezuela Este Que después Se convirtió En una zona Residencial Y bueno Hoy en día Es una zona Bastante pobre Y mi abuelo Estaba en la En la En la En la baranda De su fábrica Pues ahí afuera En la Pegaba la acera De la Y siempre Se separaba Y pues en las tardes ¿No? O sea Tomaba su break Y se paraba ahí Y se ponía a ver A los carros Y pasaban los carros Y tal Y siempre pasaba Un cura Y el cura Siempre le decía Regáleme algo Y mi abuelo Siempre le regalaba algo Siempre le regalaba algo Entonces el cura Un día agarra Y le dice Yo no me había dado cuenta Que tú eres judío O sea Tú eres judío Y me estás regalando A mí Yo soy un cura O sea ¿Por qué me estás regalando plata A mí Cuando te pido Y la historia La historia Me vuelve la cuenta Porque dice Cuando tú ves Que hay una necesidad Cuando hay alguien Te pide Cuando alguien te Tienes que darle Porque es muy difícil Pedir ¿No? O sea Es muy Entonces eso De alguna manera Empezó desde pequeño A darme ese sentido De propósito ¿No? Este De coño A mí me gusta ayudar a la gente O sea Yo quiero que la gente sea Este Cuando trabajé con mi suegro Y todavía estoy involucrado Bastante Hicimos ahorita Él ha hecho muchos programas En Venezuela De charity Y hace dos años y pico Este Vimos un problema Con el tema de nutrición En Venezuela Abrimos un comedor Para niños Abrí un comedor De 30 chamos Y ese comedor Después abrí otro Más de 30 Eso es en soledad En un pueblo Donde el piso es de tierra O sea Abrí otro comedor En ese mismo pueblo El primer comedor Lo llevé a 60 Después empecé a abrir otro Y bueno Hoy en día tenemos Ocho comedores De 80 chamos cada uno Y les damos de comer Todos los días En Venezuela Entonces era un tema De bueno O sea Tú hablas con él Y te dicen Bueno tú tienes que dar Porque tienes que dar O sea no hay Entonces Todo este tema De coaching Cuando yo empiezo A pensar cuál es mi propósito Y tengo estas sesiones Digo bueno Yo tengo que hacer coaching Para la gente de Venezuela Si yo les tengo que dar esto Y después cuando me empiezo A meter en toda la idea Digo bueno Solamente estoy ayudando A los coachees Estoy ayudando a los coaches A que consigan también Este negocio Y entonces cuando tienes Un propósito Creo que eso es lo que Te empuja O sea cuando Cuando realmente Estás convencido De que De que eso lo quieres hacer Por una razón Y no simplemente Porque quieres hacer Claro Qué lindo Qué lindo mensaje Dani Para terminar Es la fiesta En la entrevista En verdad Te agradezco muchísimo Te agradecemos muchísimo Por tu tiempo Nos encantó conocer tu historia Y nos encantó poder Contarle a través de vos La historia A toda la gente De tu ficha Y bueno Un gustazo tenerte Un gustazo entrar en contacto Con vos como siempre Dani Con el exo Igual Te mandamos un gran placer Conocer Un abrazo grande Gracias Nos vemos aquí en Miami Gracias Gracias